Tú, tú, tú Apale Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Mírame a los ojos pro a la milla Si quieres hablarme siéntate en la silla Apale, 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 Apale Apale, 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 Apale Todo lo que me invento me lo trillan Sandal, oro, sello y mantilla Restos de caviar en la varilla Mi cabeza que baila Mírame algo, subo a la milla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Todo lo que me invento me lo trillan Sandal, oro, sello y mantilla Restos de caviar en la varilla Mi cabeza que baila Mírame algo, subo a la milla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Todo lo que me invento me lo trillan Sandal, oro, sello y mantilla Restos de caviar en la varilla No, 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 no